bueno hola bienvenidos a todos aquí a 6 cuerdas online aquí estoy tomándome una manzanilla que me encanta y es normalmente lo que suelo hacer por las mañanas antes de ponerme a estudiar así que nada hoy les voy a traer unos approach muy interesantes para que practiquen y puedan empezar a incluir en sus improvisaciones así que vamos a ver el vídeo bueno aquí estamos con la guitarra ya preparada para empezar a tocar estos approach para todos aquellos que me preguntan estoy utilizando ahora mismo la pedalera helix y la chiquitita las tom con un preset que he hecho de jazz que voy a dejar en mi página para que lo puedan ir a descargar si mi página es 6cuerdasonline.com donde encontrarán cursos y esas cosas y en el apartado de blog si hay sonidos y presets que voy dejando este para que se lo puedan descargar gratuitamente si así que si te interesa tener este sonido y tenés la helix podés este ir a la página web y descargarlo desde ahí bueno vamos a ver este approach lo que vamos a hacer aquí es utilizar el arpegio de la mayor y le vamos a ir haciendo un adorno a cada una de esas notas y que sería sí y y y y y una buena forma de practicarlo es utilizar los saltos por cuartas y que sería en el ejemplo empezando en re sería re sol do fa si bemol mi bemol la bemol re bemol fa bueno sol bemol si mi la re sol si este entonces si empezamos en re sería re tónica tercera quinta tónica tercera quinta y tónica y ahora tendríamos que ir al sol tónica tercera quinta tónica tercera quinta y vamos al do fa si bemol mi bemol la bemol re bemol si de esta manera está interesante practicarlo porque vas cambiando este por todos los acordes estaba haciendo en este caso el arque el arpegio de reme re mayor y después el de sol si esto también está muy bueno para hacerlo en un rhythm change cuando va a la parte del puente que hace sol perdón que hace re sol do fa si que hace entonces estoy haciendo arpegio de re re arpegio de sol creo que no que es lo que es el rápido punto arpegio de do y arpegio de fa si? si yo lo pongo en contexto sería bueno ahí más o menos se los dejo este para que lo practiquen recordar que ya se pueden suscribir a la parte de unirse que ahí vamos a estar creando vídeos este un poquito más avanzado y más extenso y pueden disfrutar de esas ventajas como de clases en directo emisiones específicamente para sólo los chicos que están estudiando en la parte digamos de miembros del canal sí y más vídeos inéditos que tengo puesto en el canal que sólo los podrán ver ustedes y también podrán este en los directos puedes hacerme todas las preguntas y las contestaré específicamente a cada uno si este y más ventajas que iré poniendo así que nada chicos nos vemos en una próxima clase y ya saben pásense por la página web que ahí pueden encontrar cursos extensos donde pueden aprender varios temas que están muy interesantes así que nada un saludo